Alejandro López Caballero La llegada, lo que representa por ustedes Vamos arriba, los aplaudidores Arriba, la pasión fuerte Para Alejandro López Caballero Que se encuentra aquí con nosotros ya Para hacer entrega de este campo Que será de mucho beneficio Para todos los vecinos, sobre todo los niños Los niños de la colonia Nuevo Montillo Carletas, Altares Cuauhtémoc Varias, varias colonias que serán beneficiadas Por este centro de apoyo A la formación de valores El quinto, el quinto que están hablando Progreso por Sonora El conjunto también con otro patrocinador como lo es El despacho López Caballero y el soldado Por una mejor generación Para todos ustedes, jóvenes, niños De todos, de todos los puntos De aquí del sur de la ciudad Ya tenemos una en las Tades Y ya tenemos ahora este, el nuevo Hermosillo Ya tenemos una en la Compate Ya tenemos uno también Allá en Inciente Y próximamente, próximamente Habrá más centros de atención A la formación de valores Para todos ustedes Deportistas Porque Alejandro Una de las proposiciones que tienen Esos jóvenes Los niños El futuro que tendrán de ellos Por eso quieren una mejor generación Para todos ustedes Es por eso La formación de valores En estos centros deportivos Y ya estamos por ahí Inicio a esta inauguración A esta entrega Con los invitados Que tenemos especiales Para todos ustedes Creemos que el deporte La cultura Y muchas cosas Que se engloban En ese concepto tan grande Y tan famoso Que es la cultura Vamos a pedirle a los niños Por favor Vamos a pedirle a los niños Ahí sentados Dejenme a los jóvenes De atrás también Por favor Vamos a pedirle a los instructores De los diferentes caras Que nos ayuden A controlar a los niños Y que los quito Para recibir Como él se merece Con el apoyo Que ha dado aquí A la colonia Nuevo Hermosillo En este centro de apoyo En este caso Que trae para todos ustedes Aquí se darán clases Aquí se darán valores Para todos ustedes niños Con instructores capacitados En horarios Aboaguados Para que todos ustedes Vengan y se registren Vengan ustedes Y participen En este caso Que trae El espacio López Caballero Progreso por Sonora Y claro Con el apoyo Con la misión Y a Alejandro López Caballero Para todos ustedes vecinos De aquí de la colonia Nuevo Hermosillo Es una colonia bastante grande Las nuevas generaciones Que se están desarrollando En las colonias Necesitan tener esto Para poder aspirar A que estos niños Mañana pasado Sean los que ocupan En sus lugares Que traen El espacio López Ustedes podrán pedir Inscribirse aquí A este centro de apoyo A formación de valores Este centro de apoyo De valores Para que la gente Ustedes